Servicio de Información Pública, reporte jueves 9 de agosto de 2018, 9 y 30 de la noche. Juez federal en Estados Unidos autoriza el embargo de Cidgo para honrar deuda de Venezuela con la minera canadiense Cristalex por la expropiación en 2008 de la mina Las Cristinas, lo que la convierte en la primera empresa en ser autorizada por la Corte para hacer efectivo el embargo. La decisión favorece a la compañía canadiense para tomar control de Cidgo y posteriormente realizar su venta. La decisión del juez aún puede ser apelada ante la Corte Federal. Ni los abogados de petróleos de Venezuela ni representantes de Cidgo han emitido comentarios al respecto. En Venezuela, hoy se protestó por falta de agua con el cierre de la doble vía en la Panamericana en el estado Miranda. En Táchira cerraron la salida de San Cristóbal en demanda de gas doméstico. Médicos y enfermeras en Valencia y Mérida continuaron su protesta en demanda de insumos médicos y mejoras salariales. En tanto, en Caracas, vecinos de Quinta Crespo salieron a las calles para protestar contra los cortes eléctricos y hasta los trabajadores de la morgue de Bellomonte anunciaron que no laborarán durante ocho horas diarias en protesta por despidos injustificados y exigiendo mejoras laborales. En Maracaibo salieron hoy a la calle los oficialistas, quienes se concentraron para expresar su apoyo al presidente Maduro. También en Caracas, motorizados y concejales del municipio Libertador expresaron su apoyo al mandatario nacional. Gobierno de Venezuela formaliza ante Colombia solicitud de extradición de los presuntos implicados en el atentado del presidente de la República vía BTV. Asamblea Nacional aprueba acuerdo en rechazo a las actuaciones del presidente Maduro contra los diputados Julio Borges y Juan Requesens y contra la institucionalidad del Parlamento. A través de un comunicado, Sudeban anunció que los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 serán días no hábiles para el sector bancario. Igualmente informó que los días 18 y 19 de agosto del presente año, la red de agencias, taquillas, oficinas y sucursales que se encuentran en centros comerciales no estarán prestando sus servicios debido al proceso de reconversión monetaria. Usuarios reportan que La Lagunita, El Atillo, Los Naranjos, San Luis, Santa Paula y Cerro Verde en el municipio Baruta se encuentran sin electricidad. Nuestras redes sociales arroba infopublicabzla en Twitter, en Telegram servicio de información pública y Soundcloud infopublicabzla. Soy Víctor Amaya para el servicio de información pública. Gracias. 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 Gracias.